Música Como estaba comentando con Flory, cuando son reconocimientos a título póstumo, tiene su sabor agridulce y es lógico. Por un lado, te inunda un sentimiento de orgullo de ver cómo el pueblo se vuelca con ese legado que dejó Paco. Y por otro lado, pues claro, tienes que pasar este ratico con Raúl, con Rocío y con todos sus vecinos, amigos, familiares, la presidenta en funciones de la Junta Vecinal y otros concejales también, como veis, del equipo de gobierno de la corporación que han querido estar presentes. Leyendo la propuesta, recordando un poco cómo el pueblo propuso este homenaje, porque en definitiva lo impulsó la Junta Vecinal con el apoyo de los vecinos, de los amigos, de los familiares, pues te dabas cuenta de que Paco ha significado mucho en definitiva para los tres pueblos de la Diputación. Quizás como nació en el Beal y allí se crió, pero luego Flory, el del Llano, y su familia, y él desarrolló su vida aquí en el Estrecho y por la forma de ser que tenía, te das cuenta de lo importante que son las personas en los pueblos para unir y para hacer que el pueblo prospere, que es lo que hizo en definitiva Paco. Yo leía la ficha y veía que estaba presente en todo, no solamente en todo lo que pasaba en el pueblo, sino que impulsaba nuevas iniciativas sociales, culturales, dándole vida y demostrando ese amor que tenía por el pueblo. Como con su familia, seguro, apoyándole, porque yo le decía también a Flory, os habrá robado muchos momentos. Dice, no, lo hacíamos con mucho gusto. Él estaba presente en todo lo que supone que un pueblo tenga vida, vida cultural, vida social y que evolucione. Además, se fue demasiado pronto. Se fue demasiado pronto, por eso a veces esos huecos, esa huella, todavía te hace más daño, porque todos estamos acostumbrados a que de manera natural nos tengamos que marchar. Pero cuando te vas demasiado pronto, cuesta más. Pues hoy lo que queremos es rendir ese homenaje y que para siempre, y estamos convencidos de que él hoy también estará siguiéndonos, para siempre siga su legado. Y todo ese trabajo que desarrolló la Diputación siempre siga vivo. Os doy muchas gracias a todas aquellas personas que han hecho posible este acto tan bonito para mi familia, mis amigos y a mí. Y la verdad que quería hacer un llamamiento a todos los jóvenes del pueblo, a los menos jóvenes, que sigan trabajando y luchando por todo aquello que Paco ha luchado tanto. Y hasta muchas gracias a todos. Para mí es un orgullo haber estado representando a los vecinos del Llano tantísimos años. Y este año ya termina mi odisea. Voy a descansar y lo que le deseo es a los que entren que lo hagan muy bien. Y lo mismo que Paco se ha matado por el estrecho, el Llano y el Veal, la Diputación del Veal, que los vecinos que entran que hagan lo mismo, matarse por los tres pueblos, por la Diputación, sin colores y sin mirar de ninguna manera. ¡Gracias!